Nos encontramos en la terminal de FBO en el Aeropuerto Internacional de Cancún, listos para la aventura. No se ve por el cubrebocas, pero ese soy yo sonriendo. Desde que despegamos es posible ver la cantidad de selva y áreas verdes que aún tenemos en la península de Yucatán. Esto lo hace tan atractiva para sus visitantes. Aquí podemos ver los bosques de manglar de Puerto Morelos. Es este el ecosistema tan importante para el equilibrio del medio ambiente. En el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla puedes ver esta actividad tan padre que hace conexión nativa. Si vienes a la Riviera Maya o Cancún, definitivamente es algo que no puedes perderte. Ve no más qué preciosos colores de la costa de la Riviera Maya. La SAMI agarrando los controles. Nos encontramos sobrevolando la reserva de la biosfera de Siancán, que en maya significa puerta del cielo o lugar donde empieza el cielo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año de 1987. Aquí podemos ver la zona arqueológica de Tulum. Es el sitio más emblemático de la costa de Quintana Roo debido a su ubicación privilegiada. Algo que no te puedes perder en tu visita. Por la costa de Quintana Roo pasa el gran acuífero maya, que es una red de ríos subterráneos y cenotes que descargan sus aguas al mar caribe. Aquí podemos ver los parques de Xcaret y Xplor. Y ya vamos de vuelta hacia el aeropuerto de Cancún nuevamente. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos sobre aventura. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos sobre el video.